Razones para visitar un nutriólogo. Te ayudará a crear hábitos favorables y buscar actividades de acuerdo con tus necesidades. Te ayudará el control de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras relacionadas. Te realizará un plan de alimentación personalizado que va acorde a tus características, ya que los planes no son los mismos para todas las personas. Se debe tomar en cuenta aspectos como la altura, el peso, enfermedades, actividades físicas, antecedentes familiares para poder determinar la dieta que más le convenga a cada persona. Te ayudará a identificar y conocer el impacto de los alimentos tanto positiva como negativamente, conocer porciones recomendadas y frecuencias de consumo. Ir al nutriólogo no solo es cuestión de peso, analiza toda tu composición corporal, la cantidad de agua, minerales, grasa y músculo con el objetivo de mantener una salud óptima y recuerda que la alimentación y los cambios en el estilo de vida son la base para prevenir muchas enfermedades.